Bueno, 6.36, vamos a la información en vivo y en directo hasta ahora del ámbito policial. Efectivamente, unas situaciones muy particulares las que se presentaron en Nathanael. Buenos días. Sí, buenos días Mariano, el saludo cordial a Violeta también para todos los televidentes. Estamos ya aquí en la Comisaría 12 Metropolitana con el comisario Misael Aguilera. Bueno comisario, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días para usted, para su audiencia. Bueno comisario, muchas novedades. Dejó también el fin de semana, si nos puede hablar un poquito acerca de estas detenciones que se dieron aparentemente de robos domiciliarios. Sí, así mismo tuvimos varios hechos en la zona. Entre esos tuvimos un caso de robo domiciliario que se produjo acá en la zona de Trinidad. Que gracias a la rápida reacción del personal de patrulla se pudo lograr la aprehensión de los delincuentes y la recuperación de los objetos hurtados. El dueño de casa se habría percatado, le avisaron los vecinos que había una persona dentro de su vivienda comisario. El caso de esta persona que fue aprehendida dentro de la vivienda fue avisado por los vecinos, ¿verdad? Que avisó a su propietario y este a su vez a la comisaría. ¿Cuándo llegaron los agentes el sujeto estaba todavía dentro de la casa? Estaba dentro de la casa, había ingresado rompiendo la cerradura de la casa con intenciones de cometer algún hecho punible. Entonces se fueron rápidamente el personal de ese cuadrante y ingresaron para verificar porque el dueño esperó a la policía para entrar en su casa. Entonces ingresó la policía y encontró al delincuente dentro de la vivienda con un estoque y con un cuchillo de mesa. En este caso se salvó al dueño de casa que no entró a arriesgarse, digamos, teniendo en cuenta que estaba armado la persona que ingresó. Así mismo, gracias a que los vecinos le habían alertado de esa situación. Y el segundo procedimiento, comisario, vemos que hay televisores y otros elementos que pudieron recuperar también. Bueno, el segundo procedimiento ya se consumó el hecho, ¿verdad? El delincuente logró sacar electrodomésticos, herramientas personales, prendas de vestir. Y se alertó también de ese hecho a la comisaría y se realizó un control en la zona pudiéndose ubicar a estos delincuentes con los objetos que ya había hurtado del domicilio. ¿En este caso fueron dos, comisario? En este caso fueron dos. Dos personas con antecedentes penales ya conocidos en la zona. Excelente. Muchas gracias, comisario. Por nada, las órdenes. Bueno, Mariano y Violeta, ahí tienen las novedades entonces de la comisaría 12. Y fíjense, el televisor, una bolsa de harina, un machete, cables y así también aparentemente prendas de vestir del televisor. Hasta se tomaron el tiempo de agarrar el control remoto. Así que destacar la pronta respuesta de los agentes policiales porque mediante que acudieron rápido pudieron encontrar todavía a estos sujetos. Y a prender entonces a tres personas. Uno de ellos dentro de la vivienda inclusive se encontraba armado. Y afortunadamente el dueño de casa esperó a los agentes policiales para poder, para que ellos ingresen y finalmente reducir a estas personas. Bueno. Sí, qué pena, qué pena realmente, Nata. Ahora, qué importante, ¿verdad? Hacer la denuncia también como refieren siempre desde el ámbito policial para que pueda continuar el proceso fiscal de investigación y que la persona a fin de cuentas tenga su merecido. Y si es que hay otras personas, otras víctimas, porque suele pasar eso, ¿verdad? Que te van a decir, no, pero esto es algo vagatelario, muy poca cosa. Pero ¿a cuánta otra gente ya le estuvo perjudicando? Entonces todo eso puede sumar, pues. Totalmente. Ahora, Nata, saliendo un poquitito de lo policial, no ha quedado nomás acá una duda. No sé si querés salir de la dependencia policial y te preguntamos. Y que tu camarógrafo te muestra a vos, por favor. La cara, queremos verte el rostro. Sí. Vamos a salir. Permiso. Un pasito, permiso. Gracias a los agentes de la comisaría tercera. Hoy es lunes, hoy es 17 de mayo, es muy temprano, son las 6 con 40. Pero, ¿qué tiene tu tapabocas, Nata? Eso nomás queremos saber. ¿Qué tiene mi tapabocas? Puedes acercar así un zoom. Tiene unos ositos. ¿Ositos? Ah, yo pensé que eran perritos. Ah. No, ositos son tapabocas de pediatría, para pediatras. Qué bárbaro. Vamos, porque tiene que tener un poquito para... No, pero hace el juego con la media. Ah, está equipadísimo, ¿eh? Bueno. Ok, gracias, Nata. Queremos conocer nomás esos detalles, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, Carlos Troche y el señor Roberto Pérez son los que también usan medias así, ¿verdad? Claro, tienen estilos así muy particulares. Creo que Diego también usa, ¿sí? O Agüero, ¿vos tus medias? No, no, no.